El domingo en Bariloche no se puede salir, ni siquiera a pasear el perro. La policía siguió a esta vecina y se lo advirtió. Hoy es domingo, señora. No se puede circular. Cabo Altamirano, señora. ¿Qué? Yo estoy sacando a pasear a mi perro. No se puede circular. ¿Qué parte no entiende el presidente? El decreto. ¿No entiende el decreto, señora? ¿Qué parte no entiende el...? Pero pese a la advertencia policial, la mujer siguió paseando a su perro, cuando está prohibido. Y todo terminó así. Cuatro policías hombres y una policía mujer la detuvieron y ella terminó a los gritos. ¡Miria! 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 ¡Por favor! Las imágenes se hicieron virales. El propio intendente de Bariloche salió a pedirle a la policía más moderación e incluso mucha gente con el hashtag ¡Liberen a Sabina! salió a pedir por ella. Lo cierto es que en Bariloche los domingos no se puede salir. Esta mujer salió y todo terminó así. De la peor manera. La mujer terminó detenida y además se le inició una causa por violar la cuarentena. En caso de ir a juicio podría recibir de seis meses a dos años de prisión. Esto es registrado en cámaras. Imágenes de la inseguridad diaria que son noticia esta semana. ¿Qué hacen estas personas caminando con una heladera por las calles de San Fernando? Eso mismo se preguntaron desde el centro de monitoreo municipal. Y la respuesta fue... Están robando. Estas personas entraron a una casa donde no había moradores y se robaron una heladera y se la llevaron caminando por la calle. Esto pasó en Zarratea y Urquiza. Fue detectado el accionar de estos delincuentes por efectivos de la policía de San Fernando que fueron directamente a detenerlos. Fueron detenidos dos hombres, una mujer y otro hombre más adentro de una casa donde habían llevado la heladera que se habían robado. La pareja va llegando en moto a la esquina de Caracas y París pero ahí no más. Se le cruzan ellos en un gol de color gris oscuro. Y se baja primero un delincuente. Los tira al piso con moto y todo. Después se baja otro ladrón. Están armados y quieren robarles todo. La plata, los celulares, los documentos. Se baja un tercer ladrón del auto. Y ya va también por la moto. Les roban absolutamente todo a esta parejita en la noche de Isidro Casanova. Él vuelve y la mujer, quizás para consolarlo otra vez, lo toma de la mano. Les robaron todo, pero el amor es más fuerte. Estas dos chicas tienen una 18 años. La otra es menor de edad. Parecen inofensivas, pero son dos peligrosas viudas negras. ¿Qué era lo que hacían? Tenían perfiles en redes sociales de citas. Se citaban con hombres, pero utilizaban esto. Drogas. Los cedaban, los dormían y les robaban todo. Las víctimas hicieron la denuncia y ellas fueron detenidas en sus casas. En Parque Avellaneda, una y en Constitución, la otra. La policía de la ciudad recuperó en los allanamientos estas joyas, estos relojes, estos objetos que estas viudas negras habían robado a sus víctimas. Lo viste enregistrado en cámaras. Imágenes de la inseguridad diaria que son noticia esta semana. ¡Gracias!